de este ayuno futbolero que fue este fin de semana, la comisión de apelaciones mediante un comunicado, bueno pues determinó revocar las sanciones impuestas a Enrique Triverio de Toluca y Pablo Aguilar de las Águilas de la América, impuesta el día 10 de marzo del 2017, el viernes pasado en su lugar, y de acuerdo a las pruebas y documentos aportados, bueno pues dicha comisión sanciona a los jugadores con un año de suspensión y 450 humas, estamos hablando de aproximadamente 34 mil pesos, lo que estarían pagando los jugadores cada uno, entonces bueno, por haber infringido en el artículo 18 inciso N del reglamento de sanciones. Que todos sabemos que en realidad lo que sucedió fue que funcionó el berrinche de los árbitros, bueno no berrinche, la protesta de los árbitros. Sí, bueno aquí vemos el comunicado que emitió la asociación de árbitros, donde bueno pues ya confirman de que se estará jugando la Copa MX esta semana y el próximo fin de semana bueno pues también regresa la actividad de la liga mexicana, se reanuda la liga. ¿Va a empezar con la jornada 10? Es decir, esta que se suspendió, ¿se sigue normal? La jornada 10 se va a estar reactivando hasta el 11 y 12 de abril, que está estipulado, pero se va a seguir el torneo normal, entonces bueno pues ya habrá fútbol precisamente que creo que con este movimiento mi querido Carlos, es una sacudida para el fútbol mexicano, sobre todo para los de pantalón largo, para que en verdad pongan o se pongan a trabajar y no se pasen reglamentos por el arco de truco. Así es, ya lo habíamos platicado una semana antes con lo que había pasado en el estadio de Veracruz. Exactamente. Un partido de suspensión donde casi pudo haber ocurrido una tragedia. Y creo que no solamente los de pantalón largo tienen la culpa, los árbitros también porque no están creo yo preparados bien como para llevar las riendas de los partidos, creo que les falta un poquito más de profesionalismo. También los jugadores sabemos que bueno pues ya los jugadores están perdiendo. Hay que entender que al final de cuentas es un juego de humanos y los humanos nos equivocamos. Entonces no puede haber un arbitraje perfecto, ni el juego perfecto, ni nada puede ser perfecto. No, no, no. Entonces en ese sentido me parece que también tiene que haber cierta comprensión por ahí, ¿no? Por ejemplo cuando gana Barcelona ahora es que le regalaron dos penales, es que les dieron cinco minutos de más. Es que quién sabe qué más. Bueno, son errores del árbitro también. Y no por eso vas a agarrar y vas a golpear al árbitro ni mucho menos. Y debe de haber un respeto tal y como lo dijo Decio de María, presidente de la Revolución Mexicana de Fútbol. Entonces bueno, debe de haber un respeto entre todas las partes. Los árbitros son parte del juego, les gustó o no. Y se los demostraron a los futbolistas este fin de semana cuando dijeron, ¿saben qué? No vamos a quitar ningún partido y háganle como quieran. ¿Por qué? Porque exigimos respeto. Bueno, pues tiene toda la razón. Exacto. Y bueno.